Culiacán, Sinaloa, está de luto. Durante las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de María Guadalupe Jacobo Alvarado, mejor conocida en redes sociales como Lupe Bomba, una mujer que creció en popular gracia a su carisma. Hasta el momento no se ha dado a conocer la razón específica de su fallecimiento. Solo se dijo a este medio de comunicación que fue por problemas de salud que presentaba desde hace tiempo, al final perdió la batalla. Por otra parte, recordando los hechos sobre esta situación, la querida Lupe Bomba fue internada en un centro de rehabilitación para intentar superar su dependencia del alcohol. María Guadalupe Jacobo Alvarado era originaria de la cofradía en Abolato de Sinaloa y logró ganar la aceptación del público por su estilo de vida campirano y personalidad. La mujer comenzó a aparecer en el canal de YouTube, la Lupe Bomba original. Uno de los puntos más importantes fue el liga y el romance que tuvo con el Tarántula de la Sierra, otra personalidad de redes sociales que se le vinculaba una tierna y bonita relación. A pesar de su éxito, Lupe Bomba siempre vivió en una casa sencilla y humilde, construida con ladrillos, concreto y techo firme en la cofradía de Abolato. Hoy y siempre podemos decir que Lupe Bomba nos enseñó a que el carisma lo puede todo. Pronta resignación para la familia de Jacobo Alvarado, más bien conocida como la Lupe Bomba. Descansa en paz y siempre te recordaré. ¿Ya para este rato? ¿Van a venir a encontrar a Valorio aquí en la casa, no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya no me van a ver vida. ¿Por qué? ¿Por qué?